Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar a dos tráilers o dos nuevos tráilers del videojuego Star Wars Outlaws. En este caso el nuevo videojuego de Star Wars que está en este caso desarrollado por Ubisoft. Y estos justamente anunciaron hace unos días que hoy martes iban a lanzar en este caso uno de los vídeos que vamos a ver en este vídeo en particular que es el tráiler de la historia de este Outlaws, Star Wars Outlaws, así que pues cuando ya me enteré de eso pues dije pues voy a reaccionar a ese tráiler de la historia en sí porque me interesa saber pues quiénes son los personajes más importantes que van a aparecer más o menos en el juego a falta de que haya alguna sorpresa, quién sabe, como si viéramos un tráiler de una película por ejemplo o de una serie. Pero aparte, esto sí que no me lo esperaba tanto, es que también han lanzado otro vídeo después de publicar justamente del tráiler de la historia del Outlaws y también han publicado un vídeo pues explicando un poquito el contexto de lo que es la historia de este juego. Así que primero vamos a reaccionar al tráiler de la historia y luego vamos a ver a, creo que en este caso lo han llamado como análisis del tráiler, en este caso un análisis de los desarrolladores del juego que van a explicar un poquito como digo pues digamos un contexto de la historia o de lo que se ha visto en el tráiler como tal, o sea en el tráiler de la historia que han publicado. Y en cuanto a la fecha de lanzamiento del Star Wars Outlaws, que es algo que todavía está por saberse, en este caso ya está confirmada la fecha de lanzamiento oficial, día en concreto, que es el 30 de agosto de este año, 2024, en Play 5, Xbox Series y PC, o sea va a ser un juego para la actual generación. Y antes de publicar estos dos vídeos pues ya habían filtrado ellos mismos, la propia Ubisoft, ya había filtrado lo que es la fecha de lanzamiento porque aparecía en la descripción, creo, de un tráiler en la cuenta japonesa de Ubisoft o algo así. Ahí ya hemos sabido la fecha de estrenos al día en concreto, pero obviamente me imagino que en el tráiler como tal que han publicado pues también lo van a mostrar, ¿no? Y aparte estará en la descripción también del vídeo en sí, pero en el tráiler lo veremos. Así que venga, vamos allá con la reacción a estos dos nuevos vídeos del Star Wars Outlaws, pero antes como siempre os voy a pedir que si queréis apoyar el contenido de este canal y el canal en sí, dejad vuestro like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo, ya en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que estéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, así que vamos allá con la reacción, en este caso en primer lugar, con el tráiler de la historia del Star Wars Outlaws. Así que, sin más, la reacción le damos caña en 3, 2, 1, play. Cada uno de vosotros representáis algunas de las organizaciones criminales más poderosas de la galaxia. Los Pyke, el Alba Escargata, los Hutt. ¡Pap! Es una edad dorada. Todos conocidos, ¿eh? Los bajos fondos. Los clanes. Todos los rincones de la galaxia, pero los distrae una rebelión que no sabe cuándo rendirse. Ambientados en la época del imperio. Y aquí tenemos a la prota. La novata de los bajos fondos. ¡Madre! Un placer conocerte. ¿Qué quieres? Los Zerek Vesh. Son nuevos, ricos y letales. Has cabreado a su jefe Slyro. Estos son nuevos ya, ¿eh? Él te quiere, muerta. Roba su fortuna y serás libre. Este trabajo es todo un suicidio. ¡Oh! Me apunto. Mirad, o sea, que es bonita, ¿eh? Aquí vives y mueres gracias a tu reputación. ¿Quieres sobrevivir? Conoce el terreno. Ah, ahí le tenemos. Toda mi tripulación está rodeada. Vale, no saltemos esa parte. Desde que tengo uso de memoria, hemos estado solos, Nix y yo. Hacemos lo que haga falta para sobrevivir. Este trabajo es mi oportunidad para ser libre. Pero si queremos que nos salga bien, necesitamos la tripulación y la nave adecuadas. Se nota cuando es cinemática y cuando es gameplay, ¿eh? Sí. Boco. Sujétate. Te he contratado porque eres la mejor cazadora del borde exterior. Tiene muchos más contactos de Slyro. Ves, está metida en algo gordo. El borde exterior es un lugar peligroso. Vamos a ver, pero hay otras que el cohente ya conocemos, pero otros nuevos. O sea, que... Todavía mola. Lo único que quiero es ser libre. Y pienso arriesgarlo todo. Agárrate, Nix. Charlak. Oh. Dragón. Dragón. Dragón Kribe. No, el dragón... Es el que vimos en The Mandalorian, ¿no? Justamente. Ostras. Bueno, pues... A ver. En este caso estamos ante una historia, ante... Bueno, unos personajes, una ambientación, un punto de la galaxia, ¿no? En el que nos vamos a meter más de lleno en el mundo criminal, ¿no? De la galaxia de Star Wars y digamos que va a ser un... Pues eso. Va a ser bastante diferente a lo que estamos acostumbrados como tal, ¿no? De verdad que cada vez tenemos productos más distintos, ¿no? Y que se separan un poco de lo que hemos vivido con la historia de... En la batalla entre los Sith y los Jedi, el tema de la fuerza... Obviamente este juego, pues... Va a estar muy poco relacionado con ese mundillo, digamos, ¿no? De los seres exigibles a la fuerza y todo eso, ¿no? Así que, pues... Digamos, va a haber gente que... Pues que... A lo mejor no le interese tanto. Que a lo mejor sí que esté más apegada a eso. Y que, bueno, pues... Digamos que es una parte que le gusta más o que le gustaría que se explorase más. Seguramente, por ejemplo, si al final sale el remake del Kotor, del Knights of the Old Republic, pues puede que ese juego concretamente, al trase de una batalla entre los Sith y los Jedi, pues sí que, en este caso, sea un juego que pueda apetecer más, ¿no? Pero, pues a mí en particular, estos juegos... O sea, estos juegos, estas historias... Todo lo que tiene... Obviamente a mí... Ya sabes que Star Wars es mi franquicia favorita y todo lo que sea de Star Wars, pues me interesa. Sea de Jedi, Sith, sea del mundo criminal... Lo que sea, ¿no? O sea, sea política... O sea, todo eso... O sea, todo lo que tenga que ver con eso... Me da igual de qué temática toque, digamos, o qué parte toque de la galaxia, pero que al final me interesa y al final quiero explorarlo, ¿no? Porque al final es un mundo rico. O sea, al final, en este caso, se ha demostrado que la galaxia de Star Wars está llena de muchas cosas. Y aparte, pues tenemos... O sea, tenemos los que hemos visto bastante del lore de Star Wars, ¿no? O todo el lore, en mi caso. Pues sí que reconocemos bastantes cosas. En este caso, algunas facciones criminales, obviamente, algunos planetas que también visualmente ya hemos visto y que son los mismos planetas que pensamos como tal, ¿no? Pero va a haber nuevos planetas, por ejemplo, nuevos personajes... Al final, pues yo creo que... Pues aparte va a aportar, al menos, a priori, pues cositas nuevas que también pueden molar realmente. Otra cosa es que funcione y que los personajes sean ciertamente carismáticos, que enganchen y que, bueno... Por el resto, creo que no va a haber ningún problema. Digamos que la clave aquí va a estar en los protagonistas, en los personajes con los que vamos a interactuar, o en este caso, a esta bandida. En este caso, no me acuerdo cómo se llama esta bandida, digamos. Mercenaria. A mí no me acuerdo de su nombre, pero bueno, que, por ejemplo, tenemos a este personaje, tenemos también al bichito, ¿no? Que va a ser como la pata más entrañable del juego, que va a servirnos como compañero, digamos, de la aventura. O sea que, bueno, al final es un juego que... Al final creo que el objetivo principal es que sea dinámico, que sea, bueno, lineal como tal, ¿no? O sea, al final se nota, a pesar de que vamos a ver muchos planetas y que luego el escenario, pues bueno, tenga cierta libertad, pero bueno, no va a ser un juego de mundo abierto ni nada polístico. Al menos eso es, yo creo, lo que he estado viendo, ¿no? Sobre el juego en sí y las declaraciones, ¿no? Que han hecho sobre el mismo. O sea que, digamos que no esperéis eso porque no va a ser así. Por desgracia. Porque es verdad que un mundo abierto de Star Wars como tal, la verdad es que, o sea, ya hemos tenido ahí, hemos tenido el Starfield, que realmente es un poco eso. Obviamente, pues, ya ahí está la diferencia de lo que quisieron vender y luego lo que es realmente. Pero, en este caso, obviamente, si hicieron un juego de Star Wars de mundo abierto con planetas ya conocidos o, bueno, la galaxia en sí. O sea, al final, a lo mejor no tienes que ir a todos los planetas, a todos los rincones de la galaxia, pero sí que al menos, y la gran parte de los planetas que ya se han explorado, que ya conocemos, o sea, que eso podría molar realmente. Pero claro, al final, no sé si esa idea habrá llegado o puede que en algún momento se haga, ojalá. Pero, la verdad es que no sería mala idea, realmente, al menos para mí. Pero bueno, volviendo a lo que es el juego, ya el tipo de juego que es este, pues, a ver, es muy rollo Ubisoft, realmente. O sea, no quieren engañar a nadie. Los que conocemos a Ubisoft, pues ya conocemos los tipos de juegos que hacen. Este, pues, bueno, al ser intergaláctico, al ser, sí, al estar ambientado en distintos planetas, pues, bueno, pues puede variar un poco en esa parte. Pero lo que es, me imagino, el estilo de juego que es, pues sí que es muy Ubisoft. Así que, o si te gusta Ubisoft, pues te va a gustar, seguramente, por mucho que no seas fan de Star Wars, pero ya por el estilo de juego, pues, seguramente te engancha un poco. Y si no te gusta, digamos, la mecánica de Ubisoft, o la forma de, o los tipos de juegos que hacen, pues, seguramente no te llame la atención. Luego ya serás fan de Star Wars, y tampoco es que seas muy fan de este tipo de juegos, de, bueno, de Ubisoft, digamos, ¿no? Que realmente está haciendo unos juegos muy marcados, ¿no? Con su, a su estilo, digamos, ¿no? Al final lo han tenido desde hace mucho tiempo, ¿eh? Pero, bueno, como para los fans de Star Wars, pues sí que tiene cierto interés, al menos en lo que creo yo. Otra cosa es que, al final, el juego para ti, pues, te pueda dejar sin más, digamos, ¿no? Que también puede ser. Por mucho que seas fan de Star Wars, quiero decir. Pero bueno, eso ya lo veremos, por supuesto. Ya sabemos el lanzamiento en sí, o sea, la fecha de lanzamiento, que es el 30 de agosto. Ya, entonces, ya, en este caso, los que lo juguemos, que yo en este caso sí que lo querré jugar, al menos para probar qué tal está. Y, bueno, pues al final, si, digamos, si no me enrabieta, por así decirlo, pues, obviamente, lo seguiré jugando hasta el final. Yo, normalmente, sí que menos termino, por mucho que no me acaben enganchando, por no sé qué. Pero, obviamente, para terminarlo, y para que ya me quede una opinión más general de lo que he jugado, de lo que he visto, lo que sea, pues, obviamente, me termino las cosas, ¿no? Pero, bueno, ya veremos a ver qué tal está, lo que es el juego en sí. Probablemente, el gameplay va a ser también bastante importante en este caso, aunque, como digo, es juego Ubisoft. Creo que se nota de lejos. Como ves esta, que hace su tipo de juego en sí, o sea, con su estilo propio, pues, Ubisoft tiene su propio estilo también. Pero, bueno, en cuanto a historia, yo, como fan de Star Wars, pues, sí que me interesa saber los detalles de la historia como tal, de los personajes, de las facciones, de todo lo que vaya a aparecer en este juego. O sea, que, pues, aparte, sí que me tiene algo enganchado, ¿no? Realmente. Así que, ahora, vamos a ver el segundo vídeo, que va a ser como un análisis, una, bueno, una serie de explicaciones, una, bueno, no sé realmente qué van a contar, pero creo que está bastante relacionado con este tráiler de la historia que hemos visto y puede que haga una cosa más. Ya nos vamos a enterar, así que vamos a reaccionar, como digo, a ese segundo vídeo. Aquí lo tenemos. Tenemos el breakdown, que es un análisis realmente del, bueno, en este caso, un análisis de los desarrolladores o de unos desarrolladores del juego en sí, ¿no? De lo que es el tráiler de la historia de que hemos visto hace nada, ¿no? Así que, pues, los subtítulos espero que funcionen bien, porque si habéis seguido el canal, pues, hubo un vídeo en el que hubo muchos problemas con los subtítulos, así que, en este caso, no está doblado lo que es el vídeo al castellano, así que, pues, os pongo los subtítulos para que, al menos, los que no entiendan inglés o lo que sea, lo puedan leer, al menos. Así que, pues, vamos a ver qué explican aquí, en el análisis. Habla el director narrativo del juego. Bueno, he dicho clare, antes en el primer, la primera acción, pero son sindicatos, se me entiende. Encanto Bight, ¡Ostras! El episodio 9. No, pero el episodio 8, el episodio 8, perdón, el episodio 8. Donde estaban Finn y Rose, con el cifrador, ¿no? El clan Ashiga. Bueno, son clanes. Ashiga nunca lo he escuchado, creo, ¿eh? Vale, Kay. Este es el planeta nevado que es el del episodio 9. Por eso me he equivocado. Vale, vamos presentando el grupo protagonista en sí. Galaxi X Elite. Qué amor. Ese creo que era Han Solo, ¿no? Síndicates that Kay will encounter during her journey across the Hutt. ¿Voy estará en el palacio de Jabba? Kay and Nix will come face to face with their leader Jabba in his iconic throne room on Tatooine. But the Hutt presence will be felt across other locations and planets too, where you will meet some new faces of the Hutt cartel. So you'll need to be careful as your reputation will follow you. Out here you live and die by your reputation. These syndicates have real power in the underworld in each of the locations Kay and Nix will visit on their journey. Their impact and influence will be felt wherever you go. From the vendors you interact with, the jobs you take on, the support you receive and even the access you have to certain territories. Que no le tenga importancia. No me lo voy a creer hasta que lo juegue y lo vea. Que vea que sea así, normalmente, pero... cuando se desplazó, no se desplazó. No se desplazó. En order to pull off the job, Kay and Nix will need to travel across the Outer Rim to find skilled outlaws and convince them to join her in pulling off the greatest place in the galaxy. There's a lot of fun and exciting characters that you'll meet on your journey. Some of whom you see here. I hire you because you were one of the best hunters in the Outer Rim. Raised in the underworld, Vale has had a toe in every syndicate and has learned from each of them. Because of her experience, Vale is a formidable adversary for Kay. She can fight, pilot, hunt, smuggle, anything she needs to do in order to pull off a job and claim her bounty. Best is mixed up in something bigger. ¿Han hablado del Droid de Elite o no? fighting for scraps in the workers' district of Kanto by relying on her skills as a thief and Nix to pull off small cons to get by. Kay has always felt that the galaxy is rigged against people like her and has always dreamt of a life beyond Kanto where she does not answer to anyone. This job is her opportunity to make her dream a reality and to find the troopers that's right. This is the dragon of the episode 1 of the second temporada of Mandalorian. Well, in this case for everyone really, for those who are not fans as well of Star Wars or who have seen a little Star Wars or who have seen a lot in mind what is the cronology. What I know and what I've seen and what I've seen and what I've seen and what I've seen is this game the Outlaws will be ambient between the episode 5 and 6 and what I've seen just between the medias so that I believe that the person that we've seen in Carbonita is Han Solo and then they just have shown here here we've seen Java and just we've seen the Carbonita and I imagine this is the balance of Java with the Carbonita of Han Solo and for that I've seen this is Han I imagine and what I've seen and what I've seen I imagine and theorize that it is the balance of Java and for the design and other and it has meaning that here is Han Solo aparte that just after we've seen a Java this is in this video but also in the trailer the story is like just so this explains why it is Han Solo as a reference because the game is ambient between the 5 and 6 so I've I've enjoyed my impression about the game in general and the trailer that we've seen before and the analysis that they have provided with this video that is to explain a little more for the fans of Star Wars that introduce a clan or bueno a los personajes nuevos protagonistas pero aparte también hay un clan que yo creo que no se bueno el clan parece el sindicato líder bueno líder no sé como llamarlo pero sí me imagino que sea el más importante que está liderado por este Slyro que la ha llamado Galaxy Galaxy Elite creo que era el nombre si no me equivoco luego tenemos a otro clan también a ver si lo pillo este el clan Asiga que creo recordar que no se ha no se ha hablado nunca de este clan ni en la serie de animación ni en Apple Estilo por lo que el clan Pike luego ya el Alba Escarlata el Crimson Dome en este caso creo que se introduce en la película de Han Solo luego también creo que lo tenemos en Rebels porque es un clan que sí que se forma sobre todo en la época del Imperio y claro de este clan sí que no conozco tanto obviamente vemos aquí al líder en sí y vemos que sus súbditos digamos sus mercenarios pues sí que son de su especie me imagino parece que es una especie concreta que digamos que parte de esa especie pues ha creado este clan esta puede ser la hija de Kira ya que tenemos aquí al Crimson Dome y ya si sabéis quién es el personaje de Kira podemos relacionarlo ahí lo dejo pero bueno poco más que añadir a este vídeo a estas reacciones así que bueno en este caso estamos aquí el día de lanzamiento del Star Wars Autolows el 30 de agosto de este año 2024 y como he dicho al principio y aquí abajo tenemos también así como contenido bueno extra digamos que en este caso adquiriremos y en este caso reservamos creo yo no sé si la edición estándar solamente o también la edición es bueno edición deluxe la típica edición ultimate yo que sé alguna edición deluxe que haya con contenido extra o creo que también había un un pase al acceso anticipado también porque el juego creo que va a tener acceso anticipado creo que de 2-3 días o algo así así que puede que si reservas el juego si reservas el juego en las organizaciones estándar del juego a una de las versiones puede que tengas alguno de estos contenidos o de estos accesos así que pues en este caso si os interesa pues ya sabéis qué hacer pero lo dicho ya acabó aquí esta reacción este vídeo así que pues ya obviamente seguiremos atentos a lo que vaya saliendo de Star Wars Autolows así que pues vosotros estar atentos al canal para informaros de todo lo que vaya saliendo o vaya informando así que pues ya lo jugaremos no sé si cuando salga eso ya depende un poco de lo que esté jugando de mis planes que tenga en ese momento pero bueno lo jugaremos sí o sí dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre lo que hemos visto en estos dos vídeos tanto en el trailer de la historia como en el análisis y si tenéis ganas de jugar a este Outlaws o no y si os ha gustado el vídeo dejad un buen like suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya activad la campanita de notificaciones de la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal muchas gracias por este apoyo y que la fuerza os acompañe hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!